Pero antes veo aparecer, abrirse lo que es primero la puerta del vestuario locatario con el capitán Con un polaco que audio con chales a la cabeza Detrás de él aparece el curador Diego Zatavarán Dejar el equipo que se celebre También aparece Iván Cartagena Atrás aparece el manchi Bernadette Viene también pegando el gladiador Emanuel Zatavarán Viene el chique que se ha dicho El equipo de Diego Zatavarán Con un azul galón de enemigos artificiales Con la bomba de huma, maíz y grilo Con el papel picado, con las argentinas Que hay de la tribuna principal donde ahí está la butaquina Que siempre está presente en el escenario de contigo de tu barrio Con el barrio, con la subia de juegos artificiales Con el solonismo Que es totalmente excelente Y que por momentos del siglo queda maíz y negro Esperando, porque ha ganado sea la quinta vuelta consecutiva Para el equipo de la estación nacionalidad Está con el solonismo De la palestra de la palestra Y que se ha ganado sea la importancia máxima De la Liga Restora Terrestre También aparece un gol Con el sector visitante con Gregor y Cordilá Gracias por ver el principio ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!